qué pasó no como andas en la escuela y qué tal todo chido que hiciste tarea oye nada más quiero pedirte un favor va a mí me gusta que juegues con nosotros me gusta que eches cotorreo pero no no me molesta que digas groserías pero te quiero pedir algo que sea respetuoso fuera de twitch fuera de los videojuegos que ser respetuoso con la gente que respetes a las mujeres que no seas grosero con tu mamá que te portes bien para que puedas seguir jugando con nosotros te late me lo prometes te lo prometo conste te vas a portar bien ya está mejor al rato vamos a jugar ok ya está entonces te aviso cuando estemos jugando para que te jales a jugar un ratillo para un bar sale voy a tener un baile porque 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 pancho de mi cuerpo y así va me traes como el pancho así de pendejo digo chingato madre y quiere ser mi novia antes de continuar recuerda que te veo en tweets todos los días a partir de las 8 pm de lunes a viernes para que te lances para allá te voy a dejar los enlaces en descripción además de todas mis redes sociales para que vayas y me sigas ahora sí comenzar es el mike wey pues el puto me viene chocando mijo pinche joder uuuh perdón me encontré una broma una rodada de japonés dicen estás viendo que con pedazos hablas el español mi hijo y quieres dejar por eso no te pases de ver a tu culito a sakayama es que donde chilaquiles es que a ver donde esta el chilaquiles chilaquiles macho eh te chupo la pelona me sigues ¿quién es ese verga? mmm mmm ese puñetón es mi carnal el John el John no yo no mames no eres mi tipo mijo a mi me gustan los perros si o no mike chingas a tu nada jajajajaja a ver pero es que chilaquiles mira chilaquiles vamos a hacer esto al lado de mi ¿donde estas tu? no lo veo al chilaquiles es el wey ¿quien fue? ¿quien es ese juan wey? puto castroso es el juan que pedo es el juanito dos mil no se que madres no juanito también no te pases de verga no queremos tanta pobreza aquí ponte algo mas chido wey vamos a ir en la moto y pinche camioneta bien vergueada no mames wey es un bronco pero viejita traite algo chido si pero no mames todos traemos las nuevas bronco e-tron y tu traes tu chingadera te huele mas a gasolina que al moro el wey jajaja que bueno que cambie la pobreza no que si estaba chida wey no esa si estaba pobre ya se la cambio jajajaja eso que se vea que hay billete y te pones un pinche mclaren no un lamborghini y te vas a la mierda por el lago o el rio mira este mamador no manches pan yo tu tambien ponte verga wey no ya los vi yo no me traigo la broncona amigo yo esta vuelo a árboles a la mierda chinga tu madre este no se volo mira que me sigues pendejada humana vienes atras quien es el que viene atras de mi cagandola el puto rey te estoy diciendo pórrenme chingar a su madre quien trae el rey ser no se wey un wey que no es de aqui no se que ya esta perro cámara que todo salga bien puto el que no traiga el bronco ah que perro yo me digo la porra ah perdemos es puro de chevy no mames este tampoco se desmadra creo que no voy a llegar amigos voy a llegar tarde ahi me compran unos botes no ahorita les pago no hay 8 hasta 15 catarro daño daño a verga sabes cual es el pedo que aqui no tengo camara de reverso el nano sabia que algo naco tenias que tener nano no me sale lo sabia puerco si sale yo ya lo reparé en que configuracion a ver si escuchas karen man si me escuchas no no ah que pinche graciosa eh si ay si soy oye eh quien es el de la voz asi de niño el nano es el nano presenta te lo presento oigo oi nano pues hermosa que tiene oi que tienes una voz bien hermosa nano ella se escucha en el stream y nano nada mas se escucha en el en el no tu si escuchas al nano no yo escucho en el stream es mas vente nano espérate nano te voy a unir aqui perro te voy a unir aqui puerco como como lo uno que si me escucho en el stream si si te debes de si te escucho escuchamos a los dos si te escuchan a los dos si vos piteras que tengo eso si pero en el stream wey eso si que hace tu madre peinate primero pancho di 8888 888 ay porque hablas normal pues asi es pues asi se habla agregalo yo pensé que espérate la perca dije perdon es que me sacas de onda pues yo por que es que voy a chismear con mis amigas es que pasaron muchas cosas hoy que paso cuéntanos aqui en directo cuéntanos en directo chismosa no tiene que ver con el ex de una amiga mía y otra niña hiciste cochinadas con todos ellos no ellos hicieron cochinadas sin mi ah que envidiosas que envidiosas que envidiosas que envidiosas nadie te oye esto solo queda entre nosotros hay nadie nooo por el puto xbox que pendejo que imbécil otra vez no puede ser posible fíjate lo que estas haciendo pues ya se que te encante pero pero piensa oye si me escucho en el directo mentirosito si te escuchas si chat chat verdad que se escucha en el directo ya escucharon por eso te dije te preguntes si me escuchaba y me dijiste que no te dije que si para contarte el chisme me dijiste que no ah pues es que era la trampa para que contaras para que me dieras vistas pues me escogieron entre los tres ¿eh? ¿qué dijiste? nada ya me voy buenas noches descansa hasta mañana cuenta cuenta todos están esperando el chat está esperando que cuentes que gay estoy tomando agua déjame en paz oye que pedo con el que se rio de 1888 no se pusaselas de pedo tu hagas mierda abimael chingas no no es cierto oh ya te iba a ser bien duro con el abimael ahí esta el nano espérate espérate yo lo meto es que me mando soli creo ay creo dije me puso odam y me puso carita mételo 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 a la llamada espérate ahí esta el nano ya nano 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 bueno hola corazón mira te presento a carelli carelli te presento a nano yo soy carelli hola nano hola hola corazón ¿como estas? bien aparte bien guapo es que ¿de donde eres chingas? jajajajaja ¿de donde es el muchacho? soy de queretek ah ok eeeem ¿se te hace guapa a carelli? ¿cuantos años tienes? en 14 ¿no me vas a demandar luego? nooo ah ok perfecto ¿Y qué más, Nano? ¿No que era tu loba, dijiste? Es que ya me puse nervioso. ¿Por qué? ¿Te estás orinando? No, pues no. ¿Te estás haciendo pipí de los nervios, Nano? Casi, casi. Nano, no, yo te amo mucho. Mucho, 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 mucho. Yo también. Muak, tírame un beso. No manches, Nacho. Muak. ¡Hijo! Tíraselo bien, tíraselo bien, Nano, que soy... Pero ya entró, Nano. Dile que diría que se quiere unir al... Bueno, pues, tocó boda. Espérate, no, espérate, Karen, espérate. Si estuvieran enfrente, Nano, ¿qué le dirías? Así como ves su foto de perfil, ¿qué le dirías? Le robo un beso. ¿Y cómo le harías para robarle un beso? No sé. Cuanto hay detalles, quiero saber. Sí, ahí está, güey, ándale, quiere saber, ¿eh? Chale. Sí, es que... A su madre. ¿Nano, juegas fútbol? Sí, no. Yo también juego fútbol, mira. Orale. Hay que besarnos. Va. A los... Ok. ¿Llegarías y qué le dirías? Le digo, ah, tanta carne y yo sin dientes. ¡Ah, ya entendí! Ya entendí. Ok. Lindo. Tanta carne y yo sin dientes. ¿Y tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías, Karen? Yo le diría, échame un beso para esta perra. ¡Ándale, perro! ¿Y luego qué le contestarías tú, Nano? Eh... Eh... No sé, me desmayo. ¿Te desmayas? ¿No estabas diciendo, Joto, que no, yo sí le voy a dejar ir toda mi nutri leche y no sé qué tanto? No, pues, no, es que... ¿No le dejarías ir toda la nutri leche? Depende. ¿Depende de qué? Es que estoy nervioso, no sé ni qué digo. ¿Pero cómo la ves ahí en su foto? Con los ojos y tú. No, no seas imbécil, Nano. Me estás poniendo más nervioso a mí que tú, creo, güey. Sí, creo que lo pones nervioso, dice. ¿Sí? Sí, Pancho, con tu pelona, ¿cómo no? ¡No mames, Nano! Creo que te estás equivocando de bando, idiota. Digan, oigan, ¿qué? Que con mi pelona dice, ¿cómo no lo voy a poner nervioso? Escuchen, 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 escuchen. Escuchen, escuchen. Ah. Erupté tanto. Erupté tanto. Bueno, pues, ya me voy yo. Buenas noches. Que no se vayan, Nano, no la dejes ir. Ya me voy, Nano, mi amor. Dame las buenas noches, corazón. Buenas noches. Mi amor, dile. Tireme un beso. Es que no te vayas a regresar. Erupté. Ya me voy, guapo. No, no te vayas, amor. Nano, se fue, pendejo. Y ya la cagaste, Pancho. Ay, yo soy el pendejo ahora. A ver, pues, deja, voy al stream. No, no se fue. No seas idiota. Nomás se silenció, creo. No sé, ahorita me la ligo por mensaje. Tú tranquilo y yo nervioso, rápido. Y nomás se le chica. Ah, perro, eh. Ahorita me la ligo por mensaje, dice. Dile algo, güey. Dile, dile un poema. Pero bonito, Nano. Algo que salga de tu corazón. Es que una manita de albañil, güey. Mira, te la está ganando el asmael, güey, ¿eh? No, pinche abima, deja ahí, güey. Esa es propiedad privada. Mira, del cielo cayó una rosa. Forrada de campamochas. Yo quisiera ser tu novio para besarte la panocha. Que ya no le gustaste, güey. Que le dijiste un piropo bien pasado, bien, te pasaste de albañil, güey. Usted está diciendo. Te dije que ese no, güey. Es que tú también eres bien un pinche grosero, güey. No, mira, güey. Te estoy diciendo, güey. Dile, dile que te perdone. ¿Te perdonas? A ver, mira, un amoroso. Un amoroso, venga. Me gusta el cielo porque es como el color de tus ojos. Me gustas tú porque... ¿Por qué, Pancho? Dime algo, güey. No sé, güey. Ya se va. ¡Gurle, que ya se va! No, no. Es que... A ver, espérate. Este... Es que... Es que... Es que me quedé sin palabras, güey. Al verla, güey, al chile. ¿Por qué, güey? ¿Está muy hermosa o qué? Al chile, güey. Sí, güey. Pero mira, se echa pedos, güey, ¿eh? Es bien cochina. No se baña, la neta. ¿No te importa que no se bañe? No, güey, al chile, no. ¿No te importa que no se bañe? Es que... Luego le apuesta el hocico como a perro muerto, güey. No, no hay cuerda. Ahí está. Dile algo. El último mensaje antes de que se vaya. Algo. Que te salga del corazón, güey. Me traes como el Pancho. Así de pendejo, digo. ¡Chinga tu madre! Unas últimas palabras. Que la amo. Que te ama. Que la amo, digo, mi perro. Digo, sí, que la amo. Que te ama, Karen. Kareli, quieres ser mi novia. Neta, y te ves una pata. Que la invito a ver Netflix sin abrir el Netflix. ¿Ya? ¿Es todo lo que le vas a decir? Sí, mon, porque todo lo que tengo para decirle no se puede abrir. ¡Oh, chinga! ¿Todo lo que tienes para decirle? ¿Pues qué? ¿Está muy acá o qué? No, oye, enano. A chile. Nada más una foto. ¿Qué pasó? Por favor. No, man, no. Descansa. Buenas noches. Descansa. Te amo. Besos en el chicloso. ¡Shh! Eso es todo, nano. Ya, chingarse madre. No me quites de mi tiempo, nano. Gracias. Te va a colgar. ¡Arre! Ahí está. Formamos una pareja el día de hoy, chat. ¡Suscríbete al canal!